Hola a todos. En mis vídeos anteriores me he comportado de manera muy grosera. Por lo cual quiero pedirles una cordial disculpa si alguna vez llegué a ofenderlos. Hasta creen. Por mi váyanse al carajo todos ustedes bastardos hijos de caca. Perdón me exalté, lo que pasa es que tengo algo muy importante de que hablarles. Es esa mierda que hay en todas las escuelas. Y no. No es la carrilla. Es la mierda de tarea. Tarea. Sí. La tarea. El terror de todos los estudiantes boludos que no tienen nada que hacer más que ir a calentar la silla con su culo. Pero bueno. En fin. Una de las cosas que más te caga acerca de hacer tareas es que tú como estudiante tienes una vida muy cansada. Un día común y corriente sería. Te levantas un lunes a las 6 de la madrugada, bien desveladote y con una cruda de la puta madre, y te levantas a esta hora porque la escuela en la que estás está a 30 minutos en camión de tu casa por lo cual tienes que arreglarte de volada para no llegar tarde y que el culero del profesor de literatura, que de seguro es reguetonero el muy pendejo, no te chingue otra vez con una falta. Pero bueno eso es aparte. Justo antes de que se terminen las clases ahí está el clásico profe culero que te deja una tarea bien vergas con el puro propósito de que te estés todo el día ocupado haciéndola sin que tengas la posibilidad de salir a la calle con tus amigos o con quien sea a divertirte. Eso es lo que más te caga de la tarea. Te hace desperdiciar horas valiosísimas de tu vida. Bueno, si no haces la tarea al día siguiente está el profesor esperando como buitre a ver quién no trajo la tarea para ensartarle la verga y ponerte un cero. Si la haces te estás todo el día tratando de entender toda esa caca más difícil que meterle más bubía sabrina. Te tardas tanto que te desvelas como hasta la uno y media de la madrugada, dependiendo de la tarea. Y al día siguiente igual, te tienes que levantar bien temprano pero siempre bien desvelado por esa madre de tarea. Todas, absolutamente todas las personas piensan igual que yo. La tarea es una chingadera, se supone que la casa es para descansar y hacer tiempo de recreación y la escuela es para estudiar, pero los maestros siguen chingue y chingue con la tarea. Carajo que me encabrono. Dejen sus comentarios y apoyen a este vídeo no haciendo su tarea. Paz.